Bajo observación médica en la clínica pediátrica, Laura Daniela permanece un menor de 11 años quien al parecer fue inducido a que consumiera sustancias alucinógenas. El infante fue reportado como desaparecido por sus familiares ayer jueves en horas de la tarde, luego que saliera en compañía de otro adolescente de 13 años de la residencia de sus padres donde se encontraba de visita, localizada en la organización Hernando Marín, al sur de la ciudad de Beidupar. El niño fue hallado en el parque Los Algarrobillos, argumentando que presuntamente lo hicieron consumir droga, razón por la cual no recuerda muy bien lo sucedido durante el laxo que estuvo fuera de su hogar. Según narró a CNC una llegada al pequeño, un adolescente que reside en ese sector lo convidó a salir de la residencia de su padre. Hasta descalzo salió en compañía de un joven que reside en la zona. Al pasar las horas y al ver que no llegaba a su domicilio, decidieron dar aviso a las autoridades y a través de las redes sociales publicaron su desaparición. Hoy, a la mañana siguiente, les avisaron que el pequeño estaba en el parque Los Algarrobillos, deambulando la nariz sangrando y sus pies sucios daban señal que había caminado durante varias horas. Los padres acudieron al lugar y lo trasladaron hasta el citado centro asistencial, donde ha sido sometido a diferentes exámenes que corroboraran si efectivamente fue drogado, ya que las evidencias así lo indican. Mis aspiraciones al consejo van con un solo fin, de generación de empleo, de los niños y la gente de la tercera edad, mejorar su condición de vida. Voy por la cultura, porque se está perdiendo mucho talento, y el deporte, que también se está perdiendo mucho talento. Y voy a manejar la social, a mirar la salud de la gente y generación de empleo, con las microempresas, porque tengo la experiencia de las microempresas. Y esto es, hay que darle a la gente la herramienta, el capital semilla para generación de empleo, que tengan un mejor vivir. A eso voy al consejo, y no más corrupción, porque denunciaré.